Marcelo, Elizabeth, gracias por atendernos. Vinimos en primer lugar a consultar esto que tiene que ver con la entrega de ropa. Llegamos después de lo que se realizó, pero bueno, al menos contarle a la gente que esto sigue. Sí, esto continúa todas las semanas. Acá hay un grupo de personas, de señoras, que hacen entrega de alimentos, no solo de ropa, de alimentos, ropa de diferentes edades. Así que en la comunidad, si hay alguien que está necesitando o precisando algo, puede venir todos los días martes a partir de las 4 de la tarde. Están acá ellas para hacer entrega de lo que se necesite. Bueno, a su vez aprovechamos para conocer un poquito más. Marcelo, me decías que estás en el grupo de ancianos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, son un poco los líderes de la iglesia, ¿no? Pero somos todos par de la iglesia. Bueno, hoy los martes también hacemos un cultito de oración, porque hay muchos pedidos por enfermedades, necesidades. Entonces siempre tenemos un temita, una reflexión y después hacemos oraciones por todas las necesidades. Algo que quería destacar del tema de las donaciones cuando se dan, es que a veces lo que sale rápido son los alimentos, ¿no es cierto? Hay veces que los alimentos hay, pero no siempre hay pedidos, porque hay casos que vienen exclusivos a buscar alimentos. Entonces siempre hay ropa, y si no, siempre buscamos de tomar un domicilio, ir y visitar y ver las necesidades también. Que eso es bueno para que si quieren se puedan acercar también. Bueno, y hablando de las necesidades, el día domingo tuvieron un lugar especial para las mujeres. Sí, ya lo habíamos programado así, el té de la amistad. Realmente superó nuestras expectativas. Agradecemos a todas las mujeres y amigas que vinieron a participar de este momento. Estuvimos la visita, como ya estaba programado, de la licenciada en nutrición, Marta Rabinovich, y también de la doctora ginecóloga Magali Pereira. Ella nos habló acerca de la prevención del cáncer de mama a todas las mujeres. Así que hubo un momento muy cálido, se presentó, ¿no es cierto? Muy lindo. Confraternizamos, charlamos entre mujeres, conocimos nuevas amigas. También nos dejaron sus nombres para que podamos tenerlas presentes en este momento, como tenemos ahora todos los martes. Si alguna persona también quiere acercarse, todos los martes estamos acá a las 5 de la tarde. Aprovechando este lindo sol que tenemos hoy, nos reunimos, estudiamos una porción de la Biblia, algo que Dios nos quiere enseñar. Sabemos que estamos viviendo en tiempos muy difíciles para todos, ¿no? Que tenemos luchas, tenemos dificultades a veces familiares, y necesitamos tener un momentito de reflexión, de frenar un poco en el ritmo a veces alocado que tenemos todos los días, orar, orar por el otro, pedirle a Dios, ¿no es cierto? Que Él nos dé la fuerza, nos ayude para seguir adelante en este diario vivir. Bueno, Marcelo, ¿y qué otra actividad planifican? Y bueno, tenemos también los conquistadores que están los domingos y después preparándose. Siempre hay culto joven también, es una parte muy linda también, los sábados a la tarde. Después de las 18 horas tenemos el culto joven, que también hay alabanza, y siempre, después de veces terminamos, podemos comer arriba, hay ping-pong. Ahora hace frío porque tenemos la cancha de volei, pero si no, ping-pong, mete gol, o algún otro juego didáctico, ¿no? Pero siempre hacemos algo acá adentro, muy lindo. Bueno, y la verdad muy organizado. Sí, Dios quiere que nosotros seamos organizados para que funcione bien todo esto, ¿no? Acá somos un grupo de personas que nos venimos a apoyar, que venimos a darnos ánimo, a estudiar la palabra de Dios, a cantar, a pasar lindos momentos y también a prepararnos porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos malos, ¿no? Creo que todos somos conscientes de los tiempos difíciles que estamos viviendo. Y esto está ya anunciado en la palabra de Dios, así que nosotros todos los sábados a la mañana nos reunimos acá a estudiar su palabra. Si alguno tiene interés o alguna pregunta, por favor los invitamos que se acerquen sin ningún compromiso, solamente si tienen alguna inquietud o tienen algún problema y quieren que lo ayudemos a través de la oración. Para nosotros es muy importante la oración, ¿no? Todo creyente sabe que mucha oración, mucho poder, poco oración, poco poder. Y entonces nosotros nos reunimos a orar. Si alguna persona está con un problema de enfermedad, nosotros oramos y le pedimos a Dios para que intervenga en esa persona, ¿no? Y si es la voluntad de Dios, se obran inmensos milagros, ¿eh? Tenemos que creer en eso. Alén 555. Sí, Crespo Norte.